Aquí estamos en un nuevo partido Aquí, aquí vamos a ponerla Wow, cuántas oportunidades tuvimos en el otro Pero aquí vamos Uh, bien Y jugaremos ante el Liverpool de nuevo Neymar Mbappé, Neymar La daga, comienza Neymar metiendo su daga de inmediato Uh Coge, la tenemos No Segundo disparo de Neymar Quimpe, empen Tres disparos Tres disparos de ahí a ahí Y no hemos podido Mbappé, cuatro disparos Y los cuatro lo fallamos Pero está bien, bien, bien Y ahí vamos Mbappé, Neymar Uff Sí, 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 sí Se me quedó ¡Ah! Por poco y pagaba La consecuencia Otra vez, se la di Buena la defensa Sí, golazo 1-0 ¡Ah! ¡Ah! Era un buen pase hacia Neymar ¡Uh! Buena Buena La tiene Buffon El maestro le llamo yo Gigi Buffon Sí, pero Hay que controlar un poquito Esos pases malos Ahí se viene la transición A toda velocidad ¡Uh! El pase a Cavani Cavani a Neymar ¡No! Buena para Sí, 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 sí Está fácil La tenemos No 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 ¿No era eso? ¡Ay! ¡Qué bien! La iban a jugar Tiro libre Tiro libre Y lo va a patear El Paris Saint-Germain Mbappé ¡Oh! ¡Oh! Le quedó por poco A Mbappé Buena de Wijnaldum Balón de nosotros ¡Uh! Buena No puede ser ¡No puede ser! Buffon Diciendo presente Bien Neymar ¡Uf! Vamos, vamos Neymar ¡Ah! ¡Uf! Buena ¡Uf! ¿Qué hay? Falta ¿Y en qué lugar? ¡Uf! ¡Uf! Sin problema Para la granza ¡Pelota! Sí Falta clara ¡Será una enorme oportunidad Para el Liverpool En la pelota Para Abad No se detiene Cobrando el tiro libre Balón ¡Mbappé! ¡Uf! ¡Mbappé! Uno ¡Dos! Si, no entró No sé que raro No entró Increíble Las veces que la hemos tenido Increíble Ah, falta No está bien, chocamos juntos Buena Nos vamos De inmediato Ah, buena Vamos Uf De las que nos salvamos La pidió Neymar Buena Mbappé con Neymar Ah Si, aquí si Ay, no No Oh my god No puede ser No puede ser Dos a cero Hemos tenido Demasiada Oportunidades No la hemos Aprovechado Vamos, vamos Dos a cero Uh, buena 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 Ah Palo Vamos 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 Neymar Buena 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 La tenemos Vamos Ay, no A punto A punto del tercero Vamos, vamos Buena Kimpembe Neymar Es un genio Pasando la pelota Oh Ok, ok, ok Tranquilos No, se la di Se la regalé Y la pusieron Oh my god Se la regalé Hay que replantearnos Está a tres Tres a cero Madre mía No, no No, no hay penal Si Ah Si Uh Era rematar Vamos 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 No bajemos los brazos Ahí vamos Mbappé Buena Neymar Cabani Cabani Si, si Fuera de juego Oh my god No No puede ser La tiene bufón Tres a cero Perdemos Ante el Liverpool Hay que hacer Ajustes Vamos Uff Que disparo Buena Denkunku Se fajó Ahí Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Ahí tiene la fronte Se puede venir a la contra Uff La pidió Neymar No Otro palo Pero como es posible Que el palo Ayude tanto A ese rival Madre mía Otro palo Otro palo Mbappé Posibilidad De la contra Ojo Mbappé La falta Por lo menos Cantenla Enkunku No hay nada No hay falta Y le quedó A Neymar No puede ser Que suerte Que suerte ha tenido Ese arquero El partido No me ha caído Ni una Oh my god Por lo menos Una La suerte Le ha dado Mucho Vamos 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 No desmayemos Los brazos Mbappé Si No Es que ya no lo puedo creer A ver si nos ponemos creativos Y hacemos algo más Que no sea un tiro de esquina Marquinhos Ahí está La esquina pegada Oh Buena movida De Chupo Motín Neymar Cavani Si Tremendo trabajo De Thiago Todos han hecho Un excelente trabajo La pase No la paso a tiempo Tuvimos demasiadas oportunidades Ay no cayeron Vamos Ay Neymar Está lesionado Si Perdimos El segundo partido Apenas tenemos un punto Hasta el próximo partido Hasta el próximo partido